Sin dudas, estás jugando a dos puntas. Yo fui a buscarte, intenté traerte otra vez a casa, olvidar, reconstruir lo nuestro, pero... Está bien, Marta. Evidentemente, tu intención ha sido débil. Todavía no estás dispuesta a perdonarme. Lo siento, querido. Los dos hemos vuelto a fallar. Adiós. Agustín, ¿es verdad lo que dijiste de esa mujer? Sí, mamá. Estaba en el hotel con papá cuando vos fuiste a verlo. Mi amor, sé que esta carta te tomará de sorpresa. En realidad, me hubiera gustado decirte todo esto personalmente, pero las circunstancias me obligan a hacerlo por escrito. Ay, no sé dónde empezar. Tal vez, si te digo antes que nada que te sigo amando como siempre. Mejor dicho, más que nunca, todo lo demás sea más fácil. Diego. ¿Qué escondés ahí, Sabrina? ¿Qué escondés ahí, Sabrina? Yo no sé cómo es la vida sin tu amor. Yo no sé cómo se puede estar así. Llueve sobre el mundo y el dolor de nuestras historias cae en mí. Sé que estás cansada de luchar. Busca la respuesta en la verdad. Yo te abrazaré y serás mi estrella. Una luz amiga en la tormenta. Deja fuera ese dolor y busca en nuestro amor la paz y el sentimiento. De dos almas que se dan el fuego y la pasión. Y vives de momento que la vida se nos va y es tiempo de vivir. No tengas miedo a la felicidad. Te pregunté, ¿qué estabas escondiendo ahí? ¿Y por qué? No entiendo. ¿Por qué tanto interesa en saber lo que dice la carta? ¿Qué pasa? ¿Una carta para vos en esta casa? Sí. Sí, sí. Una carta para mí. Es una carta de amor. Es una carta de amor. Yo también tengo admiradores. ¿O qué? ¿Qué te pensabas? ¿Que yo no recibo cartas de amor? Y algunos que están muy enamorados. ¿Qué, no me creés? ¿De qué te reís, Diego? ¿No me creés? ¿No creés que yo tengo admiradores? ¿Querés saber? ¿Querés saber lo que yo despierto en algunos hombres? ¿Querés que te lo muestre? ¿Eh? Está bien. Tomá. Tomá, tomá. Leé, leé, leé. Leé, así aprendés de paso cómo se trata una mujer. Leé. ¿Cómo se te ocurre, Sabrina? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Ah, qué lástima. Mirá cómo viene a terminar una carta de amor tan sentido, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Dios mío, es lo único que nos faltaba. Ay, mami. Pablo dice que, sin duda, es el falsificador que te hizo los documentos a nombre de Mercedes. No sé, no se me ocurra otra explicación. Ahora lo que yo no sé es qué tipo de pruebas pueda tener él. Ay, querida, querida, lo que pasa es que cuando yo fui a pedirle, a encargarle el documento, él me hizo firmar una especie de pagaré. Y reconozco, cuando fui a pagarle me olvidé de pedírselo y eso es suficiente prueba. Lo único que yo tendría que haberlo pensado esto, por Dios. No, mami, pero ¿cómo ibas a suponer que iba a pasar algo así, no? Pero porque es un delincuente, mi hijita, ¿cómo no me lo ibas a imaginar? Tendría que haber tomado ciertas precauciones, por supuesto que sí. Bueno, mami, escúchame, ahora lo urgente es saber de dónde vamos a sacar el dinero. Y yo no sé, mi amor, porque yo no tengo más mis documentos. Ahora tengo que ver si Mercedes tiene alguna cuenta y si tiene fondos o algo. Pero tengo que hacerlo muy bien, Mónica. Porque todo el mundo tiene que creer que yo soy Mercedes, no tiene que quedar la más mínima duda. Qué rico, Lucre. Vas a tener que darme lecciones de cocina. Lucre es la mejor cocinera del mundo. Y vos, el mayor mentiroso. ¿Te escucharon? No, yo no escuché nada. Me pareció ir a un auto. Pero, por favor, nena. Estás obsesionada con la llegada de Diego. Era una vez que recién recibió la carta, por ahí todavía ni le llegó. Pero yo estoy segura que va a venir. Y cuando venga, me va a encantar este lugar. Acá no hace falta nada para ser feliz. No crea que las cosas son fáciles. Lo doloroso fue cuando tuvimos que dejar todo Lucrecia y yo. Bueno, pero doloroso, no. Yo pienso que los enamorados tienen que estar juntos. Los de afuera son de palos. Mira, el amor o se lo entiende o se lo combate. No es tu tía. Verón, yo le dije que había escuchado algo. No, no, nena. ¿Buenas? Hola, padre. Permiso. Padre, está molena. A ver, si gusta. No, 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 por favor. Solamente vine a traerte el recibo de la correspondencia. Para que te quedes tranquila. Tu carta ya debe estar en Buenos Aires. Gracias, padre. Y rece por mí y por Diego para que volvamos a estar juntos. Tía, mire la hora que es. Y yo acá secando los platos todavía. Voy a llegar tarde a la escuela. Terminá de protestar, Teresita. Vos vivís de esto y no de la escuela. Ah, sí. Pero mirá. Mirá lo que hiciste. Ay, tía, qué mala suerte. No, qué mala suerte ni mala suerte, Teresita. ¿Por qué no pensás un poquito en tu trabajo? Porque ¿sabe dónde tengo la cabeza? ¿A dónde? En algo mucho más importante que estar secando los platos. En la escuela. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, olvídate de la escuela. No vas. ¿Cómo? Que no vas a la escuela. Así aprendes a poner atención en tu trabajo. No, tía. No, no me puede hacer una cosa así. Y vos tampoco podés estar todas las noches rompiendo platos, vasos de todo. No podés. Teresita, no terminé de hablar con vos. ¡Tere! Olga, ¿qué pasa? Por favor. Teresita, Teresita, que mire, plato, todas las noches rompe algo. Tiene la cabeza en la escuela nada más. Olga, no es para tanto. No la defiendas, señora. No la defiendas que después soy yo la que paga el pato. Está bien, no me meto en los problemas de ustedes. Está bien, está bien. Me dan la llave del ático, por favor, Olga. ¿Tan tarde voy al ático? Sí. ¿Por qué me miras así? Olga, la llave. No hay caso, Pablo. No me creen. ¿Te das cuenta? Estoy solo. Oh, gracias por la parte que me toca. No, por favor. No me entiendes, hermano. Vos sos una de las pocas personas, si no la única, que siempre estuvo a mi lado. Pero si hasta mi hijo está empecinado en destruirme. Yo te juro, no lo entiendo. Es solo cuestión de tiempo, Alberto. Ya vamos a probar tu inocencia. Valdrá de algo, Pablo. De todos modos, ¿cómo puedo olvidar que mi familia no estuvo a mi lado cuando más lo necesité? Cuando uno quiere a alguien, el cariño tiene que ser incondicional. Uno quiere como puede, Alberto. Y sufre como puede. No lo juzgues ahora. Es triste, ya sé, pero tal vez seas vos el que tenga que comprenderlos a ellos y el día de mañana perdonar. Quiero ver a mi hija, Pablo. Mi hija es la única que sabe perdonar. ¿Sabés dónde está? No. Pero mañana, sin falta, voy a obligar a alguien a que me diga dónde está. No puede pasar de mañana. Ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Tiene que haber algo firmado por mi hermana. Necesito recordar su letra, por favor. A ver aquí. Aquí, este, este parece que... Acá hay una firma de ella. Ay, gracias, Dios mío. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Que descanses, mi muñequita, ¿eh? Hasta mañana. Lucre, ¿sí? ¿Sí? Vos que todo lo sabes, ¿me podés contestar algo? Ay, como si yo supiera tantas cosas. ¿Qué querés saber? Ahí está. Va a venir Diego a buscarme. Pero sí, mi amor. Mira, si yo fuera un muchachito enamorado, ¿pero cómo me iba a dejar escapar un angelito semejante? Sí, sí. Quédate tranquila, que mañana vas a tener a tu enamorado en casa. ¿Eh? Gracias. Ay, dormite pensando en él, mi amor. Que eso va a ayudar a decidirlo, ¿sabés? Que descanses, mi muñequita. Gracias. Hasta mañana. Voy a levantarme temprano para esperarte, mi amor. Me voy a sacar los ojos en todo el día y el camino hasta que llegues. No me dejes sola. Por favor, ven y a buscar. Por favor, ven y a buscar. Ay, querida, ¿cómo me asustaste, por Dios? Ay, perdoname, mamá, no me di cuenta. Pero bueno, es tarde, ¿qué estás haciendo? Estoy practicando la firma de Mercedes. Me tiene que salir igual, si no, no tenemos cómo sacar el dinero. ¿Qué te parece? Ah, está bien, mamá, está muy bien. ¿Sí? No. Mira, que Dios nos ayude, mañana será otro día. Sí. Dios mío. Ah, está bien. No, 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 no. No. ¡Amor! Estás loco. Voy a hacer que te maten, te juro. ¿Qué te pasa? Antes de casarte con Salerno te gustaba. Voy a gritar. Si se vas a gritar, te vas a quedar sin garganta, querida. Así que es mejor que te quedes muy quietita. No, Amor, no. No, Amor, no haces eso. No, Amor, no. ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, abrazo a verlo! ¡Ey! ¿Qué pasa? Tranquila. Tuve una pesadilla horrible. Fue espantoso. ¿Qué pasa? Hablabas de Omar, que no te hiciera cosas. ¿Qué pasa? Nada, no sé. Fue una pesadilla horrible. ¿Eh? Bueno, bueno, ya pasó. ¿Estás segura que me dijiste todo o que no me ocultás nada? Sí, no, fue una pesadilla nada más. Bueno, espero que haya sido así y que no tengas nada que ocultarme, ¿no? Oye, no te parece excesivo haberlo matado por una simple amenaza. ¡Lugui va a acusarnos de haber matado a Mercedes! ¡O vos no te acordás de eso! Ah, sí. Fue nada más que eso, ¿no? Nada más, Lu. Bueno. Ya pasó. Sí, me perfumé, ¿no? Te amo. ¡Terecita! Se salió con la suya nomás. Mañana me va a escuchar una cosa de porquería. ¿Eh? ¿Eh? Agustín. Vení, por favor. Vení, acércate. Necesito hablar con vos. Esperen unos segundos, ya ven. Chao. ¿Cuánto? Como te dije, cincuenta mil pesos. Sentate un minuto, don Mercedes. Bueno, gracias. Podría saber en qué pensás invertir tanto dinero. ¿Invertir? No, 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 no. Es para vivir un tiempo. Orgadamente, claro, pero... Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? Supongo que mi cuenta está abierta, ¿no? Tu cuenta. ¿Tu cuenta? La cerraste. No, pero deberías recordar que es una cuenta compartida. Sí, está bien, ¿eh? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hacen falta las dos firmas? La mía. Y la tuya, Mercedes. ¿Tú iriste? Cincuenta, ¿no? Sí. No, está bien, déjalo así. Voy a acompañarte al banco. Como comprenderás, estoy lleno de curiosidad. Pues como quieras. Lo que sí tiene que ser ahora. Sí, claro, por supuesto, sí. Olga, ¿hay algo para mí? No, no, señora, no. Olita, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Señora, estoy muy preocupada. Anoche le prohibí a Teresita ir al colegio por el plato ese que rompió, ¿se acuerdan? Bueno, fue igual, no volvió. Yo tengo miedo que le haya pasado algo malo. No, querida, no hay que pensar siempre lo peor, por favor. Mira, nosotros salimos una hora y en cuanto vuelo me ocupo del tema, ¿sí? Sí. Luciano, vos no podés hacer nada. Olga, llame a este número, pregunte por Rubén. Cuéntele qué es lo que le pasó, en fin. Y a ver si le puedo ayudar. Muchas gracias, señor. Gracias. Yo no te estoy pidiendo ni mucho menos rogando, Agustín. Ahora te lo estoy exigiendo. ¿Y con qué autoridad? Con la autoridad que me da el hecho de ser tu padre, ¿te parece bien? Con la autoridad que me da el hecho de haberte criado y alimentado desde que naciste, sin que nada te faltara, he quitado horas de sueño a mi vida. Me he sacrificado por vos. Te he dado todo aunque yo no tuviera nada. Con esa autoridad, Agustín. Valeria no va a querer recibirte, papá. Eso, dejá que lo decida ella. Ahora te pido, por favor, que me digas dónde está tu hermana. No me hagas perder la paciencia, Agustín. ¿Dónde está Valeria? En Corral de Bustos. No mientas. La casa de los abuelos ya no es habitable. De modo que no mientas. Yo no estoy mintiendo. Ella está en un campo vecino. El de los Benítez, el de Lucrecia y Jacinto. Papá, Valeria no va a querer recibirte. No le va a gustar nada que vayas a verla. Mi pichona. Todavía esperando, ¿verdad, mi amor? Sí. Daría lo poco que tengo por verlo llegar. Pienso que cada auto que se acerca es él. ¿Ah, sí? ¿Usted qué cree? ¿Piensa que va a venir? Creo que sí. Aunque pienso que únicamente que sea un materialista. Sabés que la vida del campo es muy dura. Sí, sí lo sé. Pero, Diego, no es así. Ajá. ¿Sabés que recién ahora me di cuenta lo poco importante que son las cosas que en la ciudad parecen imprescindibles? Ajá. ¿Qué es lo otro? Que nadie es dueño de la vida de nadie. Y si Diego no quiere venir, es porque no quiere venir. No, 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 no. Soy un pesimista, oíme, querida. Te aseguro que hoy Diego está en esta casa. Como que me llamo Jacinto Benítez. Un momento, por favor. Enseguida estoy con ustedes. Sí. Tranquila, tienen que tomar sus precauciones. Es una suma considerable. No te pongas nerviosa. ¿Que me desnerviosa? No, no. Si no fuera por el temblor. ¿Me podrían acompañar, por favor, el tesorero que quiero hablar con ustedes? ¿Pero qué pasa? ¿Hay algún problema? No sabría decirle, señora. Acompáñame, por favor. ¿Cómo no? Hazla. Ey, por amor de Dios, no te angustes de antemano. Seguramente las cosas están saliendo bien, espero. Es que todo se fue complicando de una forma que me asusta, Pablo. De verdad. ¿Cuál es tu miedo? En este momento, que en el banco descubran que mamá no es Mercedes. Que descubran que la firma es falsa, eso me asusta. Ajá, ¿y qué más? Este daño. Bueno, después viene lo de la entrega del dinero, qué sé yo. Ese tipo nos tiene que llamar para ver dónde nos encontramos, no sé. Y no sabemos dónde la va a citar a mamá. Yo supongo que tu madre no irá sola a entregar ese dinero, ¿no? No lo sé. ¿Vos tenés el número de mi teléfono celular? Sí, 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 lo tengo, lo tengo. Te pido por Dios que me llames. Y decirle a tu mamá que no se le ocurre ir sola. ¿De acuerdo? Pero por favor, cualquier cosa que pase, llamame. Sí, sí. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, señor, ¿hay algún problema con el cheque? ¿Con el cheque? No, no, ninguno. Por supuesto que se realizó el chequeo de firmas correspondientes y... No, todo está bien. ¿Y entonces? Lo cité aquí por seguridad. No quisiera que salieran por la puerta central. Lamentablemente hemos tenido tres robos esta semana a la salida del banco y... Bueno, tenemos que tomar nuestras precauciones. Un café. No, gracias. Yo sí, me parece una estupenda idea. Olga, ¿no se te ocurre dónde pudo haber ido? No, Diego, no. Nosotros no conocemos casi a nadie acá. ¿Y el teléfono de ninguno de sus compañeros tenés? No lo tengo, hijo. Bueno, ¿por qué vas a pensar lo peor entonces? Porque no vino a dormir. Y ella nunca haría una cosa así. Algo le tiene que haber pasado. Tengo miedo. Bueno. Mira, vamos a esperar un poquito más y vamos a ir a la comisaría a hacer la denuncia. Pero tenemos que esperar porque para hacer una denuncia por desaparición tienen que pasar 24 horas. Pero yo me muero si tengo que esperar 24 horas, Diego. De todas formas, tu papá me está ayudando. Ahora viene el señor Rubén. Dice que él va a tratar de encontrar a Teresita. Llego esto para vos. Con todo esto me había olvidado. A ver. Hola, hola. Hola, señor Rubén. ¿Qué tal? ¿Alguna novedad? No, no. ¿Nada? Nada. Pero vos no tenés idea de qué fue lo que pudo haber pasado. No, no tengo idea. La verdad que no. Bueno, ahora vamos a hablar y yo voy a mover a mi gente para buscar a la nena. Bueno, por lo menos una buena noticia en la casa, Diego. ¿Qué pasa? No, sabés que no lo puedo creer. Es de Tico. ¿Te acordás, Tico? Se casa con Inés. ¿Se casa Tico? Mirá mi primo. Por fin se entó cabeza, ¿eh? Mirá Tico. Voy a mi cuarto a ver si me comunico con Ramallo. ¿Un cafecito? Sí, sí, sí. Pero vamos a la cocina y charlamos un poquito. Sí, sí. Pase. No, 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 no. Bueno, se acabaron las dudas, ¿no, Luciano? Vos sabés que en mí las dudas son muy difíciles de disipar. Bueno, pero por lo menos ya no cometés la torpeza de llamarme Berta. Digamos que por el momento me permito esa licencia, Mercedes. Qué testarudo. Hola. ¿Sí quién es? Supongo que tiene el dinero. No hable, solo escuche. Tiene que estar a las seis de la tarde en el Bar Ángeles. Sé que lo conoce. Hay una mesa solitaria cerca de la barra. Solo tiene que esperar allí instrucciones. Lleve el dinero, vaya sola y no se le ocurra avisar a nadie. Cualquier movimiento extraño cerca suyo y el trato se termina. Adiós. Hola. 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 ¿Algún problema? No sabía que estabas detrás mío. Insisto, ¿algún problema, Mercedes? Sí, pero nada en lo que me puedas ayudar. Gracias. Señora, soy yo, dedos. Sí, lo mío ya está cumplido. Esta señora estará a las seis de la tarde en el lugar prefijado. Sí, sí. Supongo que con el dinero. Seguro que con el dinero. Lo mío ya se terminó. Y ya sabe, cualquier cosa que necesite, estoy a sus órdenes. Gracias, dedos. Cualquier cosa que necesite, ya sé que puedo contar siempre con usted. Muy bien. Chao. ¿Dónde estabas? ¿Qué es esa pregunta? ¿Desde cuándo tengo que dar explicaciones? Bueno, no te pongas así. Nunca te lo pregunto. Hoy quiero saber a dónde estabas. Tuve que salir con Mercedes. Vas a llamarla así por poco tiempo. ¿Fueron al banco? Sí, ¿cómo sabés? ¿Retiraron cincuenta mil pesos? Sí, como sabés. ¿En qué andar vos? Ay, nada raro, mi amor. No te preocupes. Dentro de poco me lo vas a agradecer. Ahora me voy a cambiar, me voy a poner linda y te voy a invitar a un lugar. Pero primero te voy a contar algo que te va a interesar muchísimo, mi amor. Ya vengo. Me voy a cambiar y bajo. Vas a estar orgullosísimo de mí. Hasta luego. Perdón, señor. Sí. ¿Puedo hacerle una consulta? Sí, cómo no. El capo de los Benítez, ¿usted lo conoce? Sí. ¿Quién no conoce a Lucrecia y a Jacinto acá en el pueblo? Son muy queridos. Está muy cerca de acá, ¿eh? Mijo, ¿me podés cobrar que se nos hace tarde? Si me acuerdo un segundo, vengo y le explico, señor. Cómo no, gracias. Sí. Bueno. Chao. Sí, espera, espera. Mire, don. Sí. No sé si usted cuando entró al pueblo ve que hay un monumento. Sí. Bueno. De ahí usted sigue por la ruta. Y en el primer cruce a la derecha, ahí lo va a encontrar. En el primer cruce. Gracias. No, por nada. No. 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 Ay, viejito. Vieguito, mi amor. Yo sabía que podía pasarle algo, por eso no la quería dejar ir al colegio. Ahora, ¿quién sabe qué le hicieron? Nada, nada. ¿Quién sabe qué le pasó? Nada. No le pasó nada. Seguro que no le pasó nada. Mira, si no tenemos noticias de ella, hasta la noche yo hubiera buscada al colegio, ¿eh? ¿Ahora crees que yo la vaya a buscar por la calle y que la busquen en algún lado? ¿A dónde, mi amor? ¿A dónde? Si ella no iba a ningún lado. ¿Por qué? Mira, que no le haya pasado nada. No le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Quedate tranquila. Olguita, ¿vos me prometés que si se mandó una macana no la vas a retar? Ojalá. Ojalá que haya hecho una travesura, ojalá. Olga. Sí. Quiero que cambies la ropa de cama y que repases un poco mi suite porque vi que hay bastante polvo. Está bien. Gracias. Quedate tranquila, Olga. Olga, por más que limpies ese cuarto, la basura no se va a ir. Ella. No sé. No, no sé, no sé qué hacer con ella, Rubén. Recurrí a vos porque sé que la apreciabas y pensé que... No, 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 Lilita, yo no la aprecio. Yo a su hija la quiero de verdad, lo que pasa es que no puedo obligar a la amada a que me ame. Yo estoy segura de que ella te quiere. Solo que no abre su corazón, está mufte. Es tan joven y pareciera que se está marchitando. ¿Qué pasa, por Dios? ¿Qué pasa con Trini? No sé, ojalá lo supiera. No sale de su cuarto. Primero pensé que se trataba de ese chicotico. Que lo extrañaba o que se sentía despechada porque se había decidido por Inés. Después pensé que era por la desaparición de su amiga Valeria. Pero ahora no sé. ¿Sabés qué le cambió el humor? Está como agresiva, violenta. No sé qué le ocurre a mi hija, no lo sé. Guay, Lilita, Guay, Lilita, Lilita, tranquila. Por favor. Yo... Yo estoy dispuesto a hacer lo que usted quiera. ¿Qué quiere que haga? No se ponga así, por favor. No me gusta verla así. ¿Te animarías a hablar con ella? Sí. ¿Pero ella está acá? Sí, claro. Sí, vive encerrado en su dormitorio en los últimos tiempos. No hay problema. Yo estoy dispuesto a hablar con ella si usted la puede convencer para que baje. Ay, gracias, Rubén. Muchas gracias. Pero, Lilita, ¿qué dices? Ay, perdóname la molestia. Ya voy. Voy volando. Ay, Elena, Elena, ¿qué traes entre manos? Realmente estoy intrigado. ¿A dónde decís de ir? A un lugar. Vamos a tomar algo y después te voy a contar un secreto. Y entonces vamos a desenmascarar a quien vos y yo sabemos, mi amor. Debo admitir que estoy sobre agua. ¿No podés adelantarme nada? En el camino. Bueno. Estoy intrigado. Así es. Después de hoy me vas a mirar con otros ojos, mi amor. Y vamos a volver a ser como éramos antes. Enamorados, divertidos y cómplices. ¿Te gusta? ¿Vamos? Pichona. Pichona. Nena. ¿Nos vas a contar qué te pasa? ¿No se lo imagina? No. Nosotros no. No, Lucrecia, por favor. Estuve todo el día esperando que llegara mirando el camino. Quería ser la primera en verlo. Quería recibirlo yo y... Y que no hay que hacerse muchas ilusiones con los muchachos de la ciudad. Yo los conozco bien. Sé cómo son. No, no, Jacinto, digo, no es así. Bueno, no lo conozco y ojalá esté hablando por boca de pavo. Pero contale, contale, Lucrecia, lo que pasa cuando llegan los muchachos de la ciudad a pueblos como el nuestro. Bueno, pero no todos los muchachos son iguales, Jacinto. La mayoría vienen acá, se aprovechan de las chicas, les hacen el amor y después, si te he visto, no me acuerdo. Estoy segura que Diego no recibió mi carta. Porque si lo hubiera recibido, él estaría acá. Pero desconfías del padre Mateo. No, no, del padre Mateo no, pero esa casa, qué sé yo. A lo mejor la carta cayó en manos de cualquiera. Bueno, quizás no pudo viajar hoy, a lo mejor viene mañana. No, 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 dejen que yo atienda. ¿Papá? Hija querida, por fin. ¿Estás segura de que querés ir sola, mamá? Querida, ese hombre fue muy claro. Pero mami, Pablo se ofreció a acompañarte, por favor. Sí, pero yo no puedo aceptar que me acompañe nadie. Porque este hombre me dijo que a la menor sospecha de que hubiera alguna otra persona, se quebraba el trato. Y eso es un desastre. ¿Vos te imaginas lo que puede pasar si Luciano se entera de mi verdadera identidad? ¿Y vos qué seguridad tenés de que ese tipo, después de que vos le entregues el dinero, no te va a seguir chantajeando, mamá? Ninguna. ¿Entonces? Entonces, querida, yo lo único que puedo hacer en este momento es entregarle el dinero e intentar que él me devuelva la prueba que pueda tener. Eso es todo lo que puedo hacer. Querés que te diga, estamos sin ninguna alternativa. Hola. Hola. Bueno, acá estoy. Para que me cuentes qué te pasa. ¿Por qué no te dejas ayudar, Trini? La única que lo puede hacer soy yo, Rubén, y no estoy en condiciones de hacerlo. Me siento muy sola, ¿sabés? No me siento bien. A mí me parece que a vos te pasa otra cosa, Trini. Vos hace tiempo... ...que tenés a alguien al lado que te quiere mucho y no te das cuenta. Si fuera tan fácil sacarse a alguien de la cabeza, Rubén. Perdóname por lo que te voy a decir, pero me parece que vos estás un poco despechada, que esta chica, la mucama, se fue con Tico. ¿Te puede pasar? Rubén, por favor, ¿qué decís? ¿Cómo voy a estar celosa de Inés? ¿Qué decís? Bueno, si vos decís que no, entonces estás preparada para saber la verdad. ¿Qué verdad? Inés y Tico se casan. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Cómo sabes? A ver, ¿qué me vas a decir? ¿Que Tico te invitó al casamiento? No, no me invitó a mí, pero yo estaba en la casa de Diego cuando él recibió la participación. Se casan. Dame, dame. Dame eso que tenés, Rubén. No, Trini, no, no. Dame, por favor, eso que me diste en el bolito. Rubén, por favor, necesito que me des eso, Rubén. Trini, ¿a vos te parece? Sí. No puedo más, ¿sí? Bueno. Pero conste que me lo pediste vos. Trae agua. Agua. ¿Un amargo? Gracias. ¿Qué tal? Ah, ah, ah. ¿No es lindo? Sí, claro que sí, hija. Estás hermosísima, ¿vale? Todas las mujeres embarazadas se ponen muy lindas. Ah, sí, claro. Me van a decir lo mismo cuando esté gorda como una vaca. Entonces más preciosa aún. Ay, pero viste, Vale, no hay mal que por bien no venga. No llegó quien vos esperabas, pero... Pero mirá qué sorpresa. Llegó tu papá. ¿Por qué, Vale? ¿A quién esperabas? No, a nadie. Yo ya no espero a nadie. No. Gracias. Teni, esto no es para todos los días, ¿eh? Ay, Rubén, quedate tranquilo. Te lo voy a pedir cuando lo necesites, nada más. No, no, yo te lo he dicho porque trae complicaciones, te pones violenta, te vas a ponerte verdad, te digo. No es para todos los días, en serio. Está bien. Está bien, basta. Sí, nunca pasó nada, ¿ok? Decime una cosa. ¿Vos andás con esto todos los días? No, no, Trini, no. No, 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 no hablemos más del tema. Por favor, no hablemos más. ¿Qué pasa? Yo te voy a escuchar. Es lo que te pregunté, quiero saber. No quiero hablar del tema. Ya está. A veces. Solo cuando... Cuando es realmente necesario. Y basta. Bueno. Entonces te voy a necesitar cerca. Así que no te alejes de mí. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No te gustó? Sí, me gustó, pero me pareció un poco pasional para el living de tu casa. Ajá. Bueno. Uy, el teléfono. Te dejé el teléfono. Te dejé perdiendo ese teléfono. Tengo que hablar por teléfono. ¿A quién tenés que llamar? Tengo que llamar a Salerno. A la casa de los Salerno. Y no voy a dar una buena noticia. Ok, ok. Entonces todo bien. Bueno, mamá, escúchame una cosa. Si llegas a ver algo raro en el bar, por favor no entres. Prométemelo. ¿Ok? Bueno, te vas a cuidar. Sí, querida. Estoy llegando ya. No, quedate tranquila. Está todo bien. Bueno, bueno. Ojo, porque yo ya apago el celular, ¿eh? Bueno. Tranquila. Un beso, mi amor. No sé lo que hace con los diarios, la verdad. Por Dios. Debe ser para que yo no los lea. Qué mujer, por favor. ¿Cómo que recorto los diarios? Sí, la señora Elena. Yo creo que está cada día más loca. Mire lo que hace. Mire. Están todos igual. Mira. Olga, ¿dónde están Luciano y Elena? No sé. Por suerte creo que salieron. Teléfono. Así que eras vos, Elena. No lo puedo creer. No. Ay, mamá. No, 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 no. Por favor. Decime que no apagaste el teléfono. No, no. Por favor, no. No. Dale, dale, dale. Atendé, atendé. Ay, no, 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 no. No. Ay. No. No, no, no. No, no puede ser. Olga. ¿Qué pasa? Olga. Era Rubén, Diego. Encontró a Teresita en la clínica central. Está inconsciente. Entré a la pinta encima. Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Está bien por aquí, ¿eh? Voy a bajar porque prefiero caminar unas cuadras. Está bien. Más sinceras felicitaciones. No va a haber confesión más clara. Mi amor, cuando esa mujer se siente en esa mesa, eso de por sí ya va a ser una confesión. ¿A quién le vas a creer que es Mercedes? Si no, ¿por qué retiro el dinero del banco? Claro. Pedamos algo fuerte. Así brindamos en cuanto se siente a la mesa, ¿sí? Mozo. Bueno, y esa fue la historia de Jacinto y Lucrecia. Tuvieron que pelear mucho por su amor. Cosa que Diego no supo hacer. Pero, en fin, para mí son los abuelos perfectos. No, pero no, nena. Por favor. Nosotros conocimos a tus abuelos. Eran dos viejitos preciosos. Vecinos nuestros, ¿no es cierto? Vecinos nuestros, sí. Sí, pero mirá, después, qué sé yo, que se murieron, la casa quedó tan abandonada. Una pena. Me dio tanta pena. Sí, papi, mañana me llevas ahí. Vale, tengo muchas ganas de volver donde pasé los mejores momentos de mi vida. Sí, pero no sé, vale, no sé. Vamos a ver. Yo primero quiero saber qué tenés pensado hacer. Bueno, yo quiero tener a mi hijo acá. En serio. Con Lucrecia ya tenemos todo pensado. Es más, en la chácara de al lado hay una partera. Vale, querida. Acá no quiero decir nada que los ofenda, pero realmente me gustaría que estés atendida por un equipo de médicos. No, si te escucha Dionisio te mata. ¿O vos quién te pensás que trajo a todo el mundo aquí en Corral de Bustos? Dionisio. Sí, amor, pero... Va a detener. Es una buena idea. ¿Sabes qué pasa? Dionisio. Pase, padre, pase. ¿Papá? Sí. Le presento al padre Mateo. Mirá qué casualidad. Tenía muchas ganas de que lo conocieras. Porque el padre Mateo va a bautizar a mi hijo. ¿Mateo? Padre Mateo. Deja fuera ese dolor y busca en nuestro amor la paz y el sentimiento. ¡Deja fuera ese dolor y busca en nuestro amor la paz y el sentimiento! ¡Gracias!